Estamos casi a 12 horas de acabar el año 2023 y empezar el año 2024. Para Sirenas que Ikerragen Academy será una fecha muy importante porque va a ser nuestro décimo aniversario. Y como siempre, estoy súper acompañada con mis grandes sirenas. Aquí tenemos... Hola. Y aquí tenemos a... ¿Qué eres? Y yo soy su bien. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal!